¿Qué momento estamos viviendo, don Armando, que he estado estudiando? Bueno, acabamos de revisar de Nueva York y estuvimos allá con más de 40 pastores, gracias a Dios. Y están muy, pero muy interesados también en todo lo que es la escatología. Hay una muy pobre enseñanza en el área de la escatología, desgraciadamente en el mundo entero. Y una de las cosas que tenemos que entender es, si no conocemos el pasado, no podemos conocer el presente y la razón por la cual nos encontramos en la generación en la que nos encontramos. Si nosotros recordamos, o los que han estudiado un poquito acerca de la historia, en el siglo XIX surgió un hombre llamado Carlos Marx, con otro llamado Federico Engels. Y escribieron un libro que se llamó El Capital. Ahí estaban ellos postulando una nueva filosofía llamada el comunismo. Bueno, pasaron aproximadamente como 25, 30 años, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, dada la pobreza en la que quedó Alemania y Europa con la Primera Guerra Mundial, y dado que en Rusia los zares rusos, el Nicolás II, que fue el último zar, explotaron completamente a la casa obrera, a la clase de trabajadora o al proletariado, como le llamaba Marx, surgió Lenin, un líder ruso, que en 1917 inicia la famosa Revolución Bolchevique, y él lleva a la práctica Lenin la filosofía que había Marx y Engels postulado. Entonces, de 1917 a 1989, esta ideología prevaleció en el mundo, hasta que en la Segunda Guerra Mundial, pues surgió la democracia de los Estados Unidos de Norteamérica, y comenzaron muchos a seguir este modelo de la democracia norteamericana, y comenzó una guerra fría en 1950-51 entre Rusia y Estados Unidos. En 1989, pues, Mijail Gorbachev va al Vaticano y platica con el Papa Juan Pablo II, y le explica que ya el comunismo fracasó porque sacaron a Dios y porque se aislaron del capitalismo. Fueron los dos puntos que Gorbachev percibió como el fracaso del comunismo. Y llegamos nosotros al siglo XXI, donde estas ideologías vuelven otra vez a ser desenterradas por la caída también de la democracia. En otras palabras, vivimos una época que es preciosa, el siglo XXI, donde estamos nosotros los cristianos viendo cómo todos los sistemas filosóficos, llámese comunismo, socialismo, democracia, monarquías, etcétera, etcétera, están siendo derrumbadas ante nuestros ojos. ¿Por qué? Porque son ideologías, o sea, conocimientos de ideas de seres humanos, y por lo tanto somos lo suficientemente imperfectos para poder creer que algún sistema de gobierno nos pueda realmente sacar del hoyo o traer un Mesías que pueda cambiar la situación en cualquier nación. Nos encontramos en este punto, y este punto es muy interesante porque es la oportunidad que la Iglesia tiene ahorita de poder enfrentar al mundo y con la Biblia destruir cualquier sistema filosófico que exista y demostrarle al mundo entero de que realmente las evidencias históricas y proféticas de la Biblia son la verdad. Nadie puede anteponerse ni tampoco discutir o mostrarse antagónicos ante evidencias tan claras, historias arqueológicas, físicas, genéticas, antropológicas, paleontológicas, etcétera, etcétera. Así que es la época en que nos encontramos, y quiero hablar un poco más adelante acerca de precisamente la tensión que hay ahorita. Estamos en el mes de julio del año 2021 que existe ya en Irán y en el Medio Oriente y por qué hemos llegado a esta tensión que la Biblia profetizó para también analizar que hay extremos en las profecías donde no cualquier evento relevante se puede relacionar con las profecías y por qué debemos discernir cuáles son los eventos ahorita en el mundo que tienen relación con la Biblia para no caer en herejías. Bueno, entonces es interesante que hace... vamos en primer lugar a ver algo muy importante, ¿verdad? El error que existe en tratar de relacionar todos los eventos que están sucediendo con profecías bíblicas. Por ejemplo, en el 11 de septiembre del 2001, cuando las Torres Gemelas fueron atacadas por 19 extremistas musulmanes radicales que estrellaron estos aviones y otros dos más después en diferentes lugares, se comenzó a interpretar Apocalipsis 18, versículos 9 y 10, que había sido precisamente el ataque y la caída de la Gran Babilonia. Porque ahí dice que los reyes de la tierra lloraron, hicieron lamentación por la caída de la Gran Ciudad. Entonces, relacionaron el 11 de septiembre del 2001, el ataque de las Torres Gemelas, con Apocalipsis 18. ¿Qué cosa tan tremenda por ignorar que Apocalipsis 18, que habla de la Babilonia comercial, no la religiosa del capítulo 17, va a suceder al final de la tribulación y antes de la venida de Jesucristo? Entonces, cuando tratamos de empujar y cuando queremos acomodar todo lo que pasa a nuestro alrededor y buscando versículos, vamos a caer en muchos errores de escatología. Otro ejemplo, las famosas lunas rojas, que hace poco han comenzado a surgir y que se relacionaron que ya venía el Apocalipsis y que la tribulación. Y las lunas rojas aparecen en Ezequiel capítulo 2 y en Hechos capítulo 2, antes de la venida de Jesucristo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja y las estrellas del cielo caerán. Entonces, ¿cómo podemos relacionar cada vez que hay un eclipsio, que se ponen las lunas rojas, con que ya viene la tribulación o con que ya viene el rapto? ¿De dónde sacan eso? No está en la Biblia. Es una exégesis amarillista, así le podría yo calificar. Entonces, tengamos cuidado con eso. Pero voy a dar un ejemplo muy claro de que realmente podemos relacionar lo que está pasando con la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 38 de Ezequiel. En este capítulo 38 y 39 de Ezequiel, hace 2.600 años, se escribieron las siguientes palabras. Me voy a quitar los lentes para leer ahora sí sin lentes. Hijo de hombre, dice el versículo 2, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Muy bien. Rusia aparece aquí en el capítulo 38 de Ezequiel con el nombre de Magog. ¿Cómo sabemos que es Rusia los Magoguitas? Simplemente porque los Esitas, que fueron los que comenzaron a poblar todo lo que se conoce como la zona de los Magoguitas, y fueron conquistados por los Godos, es la zona geográfica donde se encuentra ahorita Rusia. En el siglo XX, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, en la Biblia no encontramos muchos nombres como Rusia, como Irán, y lo relacionamos con la zona geográfica donde aparecen. De esta manera, no tenemos ninguna duda de que se trate de estas naciones. Por ejemplo, en el versículo 4 de Ezequiel 38, aparecen las naciones que se van a unir a Rusia en estos tiempos en que estamos viviendo para poder atacar e invadir Israel. Versículo 5, Persia. ¿Quién es Persia en la Biblia? En 1935, se le cambió el nombre a Irán, a la República Islámica de Irán. Ahora sabemos que Persia es Irán. Esto es increíble. O sea, antes de 1935, Ezequiel 38 no se podía interpretar, porque los nombres no coincidían con las naciones que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial, donde se repartió casi todo Jordania, Irak, Siria, Transjordania, etcétera, etcétera. Y entonces cobra relevancia que las profecías bíblicas hablaban precisamente de estos lugares geográficos. Otro ejemplo. Aparecen aquí Cus y Fut, unidos con Rusia y con Irán. ¿Quién es Cus y Fut? En Génesis capítulo 10, encontramos todos los descendientes de donde venimos todos los seres humanos. Venimos de Jafet, venimos de Cam y venimos de Sem, los tres hijos de Noé. Todos los Jafetitas poblaron la Europa o todos los anglosajones. Los Semitas, todo lo que es el Asia Menor en el Medio Oriente. Y los Camitas o Cananitas, todo lo que es el norte de África principalmente. Entonces, Cus y Fut aparecen en Génesis capítulo 10, ya después del capítulo 11. Porque quiero aclarar algo. El capítulo 10 va antes del capítulo 11 en el Génesis. En el Génesis aparece en el capítulo 11 la Torre de Babel, donde todos son dispersados y los lenguajes son cambiados. Y en el capítulo 10, en el capítulo anterior, aparecen todos los... La forma como fueron dispersados por todas las naciones y los lenguajes que fueron de ahí desarrollándose a través de la historia. Cus y Fut aparecen como descendientes de Cam. ¿Cómo sabemos entonces qué naciones son las que aparecen en Ezequiel 38? Bueno, todas las naciones del norte de África, que son Libia, que son Sudán, que son Itopía, pertenecen precisamente a Cus y Fut. Entonces, vamos otra vez nombrándolos Rusia, Irán, Etiopía, Sudán, Libia. Se van a formar parte de esta coalición que se viene contra Israel. Y luego más adelante, en el versículo 6, aparece Gómer y Togarma. ¿Quién es Gómer y Togarma? Turquía moderna. Qué interesante que Turquía no ha podido adherirse ni a la Unión Europea, ni tampoco la quieren todavía los países del Asia Menor. Es como un patito feo, como un huerfanito, que ahorita el presidente Erdogan ya vio la necesidad de no quedarse aislado y se unió a Rusia. Hicieron un tratado con Irán y con Siria y con China para formar una coalición económica en el Medio Oriente y de esta manera, Turquía, ser protegida. Así que, damas y caballeros, ustedes que nos están observando, ¿quién puede negar que estas profecías bíblicas puedan ser una evidencia sobrenatural de que este libro que se llama La Biblia está inspirado no por seres humanos, sino por una entidad espiritual sobrenatural que la Biblia le llama Jehová, Yahweh en el hebreo? En el momento que estas naciones que se van a unir van a atacar a Israel, ¿cómo va a ser la geografía de Israel? ¿Es la geografía que conocemos ahorita o va a estar más expandida? No, ya Israel no se va a expander más hasta que el anticristo haga un trato con ellos. Ahorita, la única forma en la que se han expandido fue después de la guerra de junio de 1967 cuando el general Moshe Dayan, después de la guerra de los seis días que le ganaron a cinco naciones árabes, conquistaron las colinas del Golan que están junto al Mar de Galilea, frontera con Siria, todo lo que es la Franja de Gaza, el terreno que se les dio a los palestinos, que no son palestinos, son árabes. La palabra palestino es de Palestina que un emperador romano le cambió a Israel por una de sus esposas. Entonces, no existe tal cosa como la tierra de Palestina. Los cristianos le llamamos la tierra de Israel. Y vemos también la Franja de Gaza, el Banco Oriental que pertenece ahorita a Jericó. Entonces, ya Israel no se va a extender más. Se iban a extender hasta la península del Sinaí, en Egipto, pero la Liga de Naciones los pararon y les dijeron ya no avancen más y en la guerra de los seis días detuvieron la ampliación de la tierra de Israel porque esta promesa les va a ser completada hasta el milenio. Es la promesa del pacto abrámico. Ellos tienen la promesa de la tierra, nosotros la promesa espiritual del pacto abrámico. Entonces, Israel va a permanecer tal como está ahorita y estamos esperando ahorita esta invasión. Y es interesante que en esta semana Irán está en una tensión tremenda contra los Estados Unidos de Norteamérica. Hay otro tema maravilloso que es las profecías de Estados Unidos en la Biblia, si aparece o no aparece, que también nos tomaría bastante tiempo, pero que podemos profundizar bastante. Y es increíble que Estados Unidos tiene que desaparecer o por un ataque terrorista o por una economía que tenga que doblar a esta grande nación o por el arrebatamiento de la iglesia. Pero Estados Unidos, en las profecías bíblicas, si es que aparece, aparece en segundo o en tercer plano. Y para ello, Rusia tiene que avanzar para poder conquistar Israel. Pero nada más la última pregunta con respecto a este tema. Cuando sea la invasión de Israel y se unan a estas naciones, ¿lo van a hacer con una ideología antisemita o basado en otra ideología? No, no. El antisemitismo va a culminar con la persecución del sistema religioso romano en la primera parte de la tribulación, que es la Gran Ramera, y después, los últimos tres años y medio, con la persecución política del anticristo. El antisemitismo no va a detenerse desde que Cristo murió en la cruz porque va a incrementarse el odio contra los judíos. Entonces, esta guerra está motivada no solamente por el antisemitismo, sino también por motivos políticos y económicos. Ya que dentro, abajo de la tierra de Irak, de Irán y de Saudi Arabia, aparece el 65% de las reservas petroleras del mundo. Pero Israel es el enemigo de los árabes porque ellos consideran que son invasores, ya que toda esa población, de acuerdo a este pensamiento del Islam, Israel es un invasor porque ellos no son árabes, no son musulmanes, y porque no les corresponde esa tierra más que a ellos. Gracias. Gracias. Gracias.